Otro golpe para la reina Isabel II, la muerte que ha asumido a la reina en una gran tristeza. Sean todos muy bienvenidos a este su canal Farándula Hoy, gracias por apoyarnos y quédate hasta el final para que te enteres de todos los detalles y si te gusta este canal no lo esperes más, suscríbete. La tragedia vuelve a cebarse con la reina Isabel II, todavía superando la reciente muerte de su marido Felipe de Edimburgo, la monarca ha tenido que decir adiós para siempre a otro ser querido, algo que añade todavía más dolor a esta inexplicable pérdida para la monarca. Aunque Buckingham no ha querido hacer ningún anuncio al respecto, han sido varios medios británicos los que han confirmado la noticia, explicando que la reina se siente devastada por esta pérdida prematura, están siendo todo muy triste, revela una fuente cercana al entorno real. Desafortunadamente la reina llora otra triste pérdida, la de Fergus, uno de los dos cachorros de perro que precisamente adoptó para que le hicieran compañía mientras el duque se encontraba ingresado en un hospital. Fergus, el nombre se lo puso en honor a su tío materno, Fergus Baubs Lion, era muy especial para ella, no solo por el momento en que llegó a su vida, sino porque venía a reemplazar a otro de sus favoritos, Vulcan, al que había tenido que despedir en octubre. Pese a todo, su familia perruna aún es amplia. Tiene a Muick, otro de los cachorros que el príncipe Andrés le regaló y otros ejemplares más de Corgi y Dorgi, sus razas preferidas. Con ellos seguirá dando largas caminatas y buscando un poco de paz y tranquilidad en tiempos especialmente oscuros y convulsos para ella. Y tú, ¿qué opinas acerca de esta triste pérdida que vuelve a tener la reina Isabel II? Déjanos saber tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para que estés al día en todos los temas de la farándula. Dale un me gusta a nuestros videos, gracias por apoyarnos y acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.